Si tú quieres que yo te vuelva a querer como te quería Esta vez me vas a tener que firmar una garantía Si tú quieres que yo te vuelva a querer como te quería Esta vez me vas a tener que firmar una garantía Como cuando compras un televisor se te daña el mismo día Para ti no es tanta preocupación, lo devuelves enseguida Y como eres cliente vivo de la compañía Del trabajo me das complacido porque tiene garantía Si tú quieres que yo te vuelva a querer como te quería Esta vez me vas a tener que firmar una garantía Recuerdo que me enamoré de ti y hasta una casa te puse Y todo eso conduce al ejemplo que te di Desapareciste así y el amor que te tenía Al ver que tú no volvías no encontró ningún reemplace Y eso es bueno que me pase por no tener garantía Y tú me vas a tener que firmar una garantía Es que si acaso me sale dañar Seguro te devuelvo el mismo día Y tú me vas a tener que firmar una garantía Recuerda no son cinco años sino veinte días Quiero que tu amor lo garantice por vida Y tú me vas a tener que firmar una garantía La vez pasada se me olvidó pero esta vez te le exigo la firma Y tú me vas a tener que firmar una garantía Firmar, fírmame el contrato Si lo firmas me canso enseguida Y tú me vas a tener que firmar una garantía La misma estatua Si lo firmas me hará Firmar, harán wolfsapaciones рыbe, cariño, ahí Lo esperamos Y tú me vas a tener que firmar una garantía Tierra de lo garantía Y tú me vas a tener que firmar una garantía Y tú me vas a tener que firmar una garantía Y tú me vas a tener que firmar una garantía Me vas a tener que firmar una garantía Por si está fuera de uso, por esa misma razón yo pido más todavía Me vas a tener que firmar una garantía Mira, comprende que yo quiero defender lo mío, yo quiero defender mi mercancía Me vas a tener que firmar una garantía Y oye, nada de paquete legítima, está bien que seas legítima Que tú me vas a tener que firmar una garantía